En la agroecología existen diferentes alternativas para alimentación de especies menores. Estas alternativas nos permiten aprovechar mejor los recursos que tenemos en nuestras fincas y en la región. Tenemos diferentes forrajes como el bore, el nacedero, el botón de oro, el matarratón, la caña, la moringa y algunos carbohidratos como el plátano, el banano, la yuca, la racacha y el maíz y el frijol que podemos producirlos en nuestra finca. Con lo cual podemos mejorar la nutrición de nuestros animales. También podemos utilizar en la alimentación de los animales la azola y el guandul. Estos también hacen muy buenos aportes nutricionales. Los forrajes pueden ser suministrados frescos o deshidratados en especies menores como pollos, gallinas, cerdos y en la producción piscícola. En general los forrajes contienen un 18% en fibra. También tienen contenido de proteínas, vitaminas y minerales. La mayoría de los forrajes tienen mucho contenido en calcio y magnesio, especialmente las leguminosas. También podemos complementar la alimentación agregando al agua microorganismos de montaña. Estos mejoran la digestión y la nutrición en los animales. También podemos escoger un lote en nuestra finca y sembrar todos los forrajes. El objetivo de este lote o de este banco de proteínas es tener disponibilidad de forrajes para complementar la nutrición animal en nuestra finca. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que pongan en práctica los conocimientos que les hemos compartido en estos espacios. Y estén muy pendientes porque en el próximo video les vamos a enseñar cómo preparar un concentrado con todos los forrajes que podemos conseguir en nuestra finca o en nuestro dequim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!